y sigue el show de las grabaciones que quieren ver aquí en el canal de Chuy Soltero tenemos a los vaqueros de la R un poco tiempo mis amigos esta agrupación saca un número que graba Anthony Santos que se llama me enamoré en ritmo colombiano en ritmo vallenato y se convierte en un tiro dentro de la onda grupera, se llama me enamoré, vaqueros de la R si fracaso mamá tu no tienes la culpa y me lo dijiste que pensaba muy bien porque en la vida existe amores como Alicia yo no quería enamorarme yo no sabía que iba a ser así creyendo en ella todo se lo di si, ay caramba que dolor es que siento yo mi corazón tiene la culpa de que de ti se enamoró me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue me enamoré, me enamoré y no sé cuándo fue no, 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 no no sé por qué de ti yo me vi me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue ni cómo fue pero dime mi nena por qué no me das tu amor si yo te quiero tanto a quien te quiere a ti tú no le haces caso tú eres mi fracaso no me abandonen por el río te sigo amando hasta el fin a quien mi madre no me quiera a mí algún día tú serás para mí si, ay mi madre que grande es enamorarse de ti si, ay mi amigo dígame usted el que será que me enamoré me enamoré y yo no sé ni cómo fue me enamoré me enamoré y yo no sé ni cómo fue ay mamá ay mamá qué hago yo en esta vida si, si ay mi amigo dígame usted el que será de mí me enamoré me enamoré y yo no sé ni cómo fue me enamoré me enamoré y yo no sé ni cómo fue pero dime mi nena ¿por qué no me das tu amor? si yo te quiero tanto a quien te quiere a ti tú no le haces caso tú eres mi fracaso no le haces por eso te sigo más hasta el fin aunque mi madre me quiera a mí algún de tus seres para mí si, ay mi madre qué grande enamorarse de ti ay na 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 ay na na qué grande enamorarse de ti ni cómo fue ay mamá ay mamá qué agollido en esta vida en ti si, ay mi amigo dígame usted el que será de mí me enamoré me enamoré y yo no sé ni cómo fue me enamoré me enamoré y yo no sé ni cómo fue hoy nos ven millones de personas en diferentes parques muchísimas gracias no sé no sé nada déjame más que toque la gana uy 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 ay es un buena buena onda ¿no? ¡eh! ¡pate primo! ¿no vieron? ¿no está arriba del toro? ¡relejo!